Bueno, sin palabras, ¿no? Lo primero, ¿cómo están mis Melania y mis Nuri? Lo primero de todo. Espero que estupendamente, yo deseo siempre lo mejor y os digo que nos vamos a venir arriba con un video que está lleno de glamour como nosotras somos. Y para empezar, voy a enseñar un poquito, ¿eh? Voy a enseñar un poquito esta maravilla. Bueno, este vestido, las que me seguís siempre lo conocéis porque estuvo en la web en un color verde. Bueno, creo que quedan dos, me parece. No sé si a la altura del video ya quedaran. Es el vestido Nenufan. ¿Cómo es este vestido? ¿Y cómo es este rojo? Es que te da un subidón a la cara. No sé si lo estáis viendo bien. ¿Cómo es el estampado? La tela es deliciosa, absolutamente. Un vestido camisero que para cualquier evento es una pasada auténtica y después para utilizarlo. Porque yo, ¿sabéis lo primero que he pensado cuando he puesto el vestido? Que me apetecía salir a la calle así y que me viera mi paco. Te lo juro, es lo primero que he pensado. Digo, o sea, ahora mismo me iba a tomarme una cervecita, una tapita, así. Porque me siento tan favorecida, ¿no? Con él que, bueno, porque quiero que me viera mi paco con el vestido. Pero, además, este tipo de cuello mao, que ya sabéis que yo siempre os aconsejo porque es súper favorecedor. El vestido, por supuesto, lo encontráis en nuriacobo.com. ¿Y qué hacemos cuando llevamos un vestido que ya de por sí es todo el mensaje del look, no? Pues aflojamos en los complementos. Y entonces, llevo simplemente un buen tacón que a este largo criminal lo va a estilizar, el largo criminal, que es este maravilloso zapato clásico ya de mis colecciones, que es el modelo Dulce, que es el que tiene el lazo aquí. Bueno, es comodísimo y es una preciosidad. Y es un zapato que también conocéis mucho y a vosotros que nunca, nunca faltan en mi colección. Y una cartera de modelos también. Esta es la cartera de ilio, ¿vale? Tiene su cadenita adentro para ya en el evento pues si te la quieres colgar y ya está. Nada más. El pelo bien arreglado y un maquillaje natural que lo favorezca. Como joyas, pues llevo un brazalete mío de nuriacobo.com y unos pendientes muy bonitos, muy chiquititos, pero muy favorecedores, que son estos, a ver si lo veis. No sé si se ve, ¿eh? ¿Veis? Que está así como colgando con una piedrecita, pero favorece muchísimo este tipo de pendientes, que es de joyería. Shao, S-H-A-W, punto com, o punto es. Después ya os lo aseguro. Este tipo de joyas chiquititas, pero que favorecen mucho. Y una gran sonrisa, eso que no nos falte nunca. Venga, ¿eh? O sea, así me siento yo con este conjunto. Con ganas de fluir y de dar vueltecita por las calles, aunque sea, por donde sea, amiga. Bueno, gafazas de estas de mango, ya sabéis que tengo una escenal, todas grandes, que nos hagan muy misteriosas y muy estupendas. Uno de los bolsos de nuriacobo.com. Ah, por cierto, la etiqueta del vestido que he sacado antes del rojo, del lenúfas, es esta. Espero que se vea, es que me estoy autograbando, como sabéis, y no sé si se ve. Bueno, un conjunto que a mí me encanta, súper mega fluido, como una especie de punto bueno. Fijaros qué bonito es el tejido que tiene. Es una falda elástica, muy fácil de llevar, con una camiseta. El cinturón del conjunto, un viejo vicio, entre comillas mío, es coger los cinturones y ponérmelos al cuello, porque favorece mucho, ¿no? Este tipo de cinturones así, quedan como si fueran un pañuelo, y además estas camisetas, que son como abiertitas un poco, admiten muy bien un pañuelo, un cinturón, y les quedan buenísimos. Utilizo los mismos pendientes de joyería Shaw, S-H-A-W-E-S. Y lo mejor, bueno, ahora os enseño, os voy a enseñar de esa joyería, mirad, fijaros las mariquitas, es que tiene muchos pendientitos, de estos así pequeños, en placa bañada en oro, con piedra semipreciosa, que en fin, que son, que se pueden comprar, y para regalo y tal, quedan ideales, no sé si los veis, ¿no? Como el que yo llevo, y aparte es que el pendiente pequeño favorece mucho, porque hace joven, hace muy joven, no cae nada demasiado. Bueno, pero aquí lo que hay que mencionar, ¿eh? Un cinturón para todo que he puesto es, bueno, lo que quiero decir, que si cogiera ahora mismo, lo voy a coger al final, oh, ya me estoy atropellando, lo que os quiero decir, es que acaba de llegar, el modelo, que os va a salvar, en cualquier evento, en cualquier situación, a todas aquellas, que os da miedo, poneros un taco, ha llegado a la salvación, el modelo, selenita, que lo hay en varios colores, porque fijaros, es que me lo he puesto, y es tan cómodo de horma, de todo, es tan perfecto, está hecho tan perfectamente, sujetito, el tacón ancho que aguanta, bueno, es una gloria, es como, es más cómodo, que muchas bailarinas, os lo juro, ¿eh? de verdad, es que es, una maravilla, si tenéis, si estáis agobiada, con el tema de los tacones, no busquéis más, el modelo, selenita, bueno, si quisiera transformar, este conjunto, un poco ya, menos de calle, o tal, comunión, pues me pongo, la chaqueta, super ideal, bait, que quedan ya, no quedan muchas, pero algunas quedan, y es un pato, porque con un conjunto, esto te queda a rabiar, pero con un vaquero, te queda y te mueres, también, y por ejemplo, me cojo, como el conjunto, tiene negro, no se va a quedar, esto muy serio, no, estoy a poner un oro, vale, me cojo una cartera, en oro, y estoy buscando, el marrón, que no lo encuentro, porque ya, os lo voy a transformar, pero tengo que apagar, la cámara, y un poquito, desorganizada hoy, bueno, le voy a dar con el dedo, que seguimos, que ahora vamos a hacer otro cambio, o sea, sí, claro que sí, o sea, cómo es, cuando nosotras, que somos Melania, y que somos Nuri, y que buscamos soluciones, pato en esta vida, decimos, voy a transformar, ese conjunto, que me he puesto un evento, en algo monísimo, porque cómo es salir, por la mañana, con este conjunto, cómo es esto, esto es darle alegría a las calles, no me digáis que no, bueno, tenía que salir, tenía que salir, la camisa nati, la Made in Nuri, ya sabéis, que son camisas, que hacemos nosotros, aquí, maravillosas, en el taller, fantásticas, y, en talleres, que nos hacen a nosotros, las camisas, que muchos colores, se han agotado, en la camisa de los bolsillos, aquí, con una tela súper fluida, que no se arruga, claro, es que bonita, es la espalda de la camisa, y qué coral tiene, que es que te pega, un subidón a la cara, este coral maravilloso, muchos colores se han agotado, pero están a punto de llegar, chicas, ya falta poco, que las estamos haciendo, y dentro no están aquí, mi maravillosa, me había puesto el resto al cuello, se ve que me lo he quitado, sin darme cuenta, y un bolso monísimo, que me he comprado en Zara, que le va a quedar, y me he pintado a este look, un poco provenzal, un poco de campo, o un poco de, del sur de la costa italiana, que vamos nosotros, de turistas, de turistas, pero, pero con ese toquecito, de glamour, que tanto nos gusta, todo en nuriaco.com, ah, y las bailarinas bonitas, también, ideales y comodísimas, bueno, le hemos dado, la vueltecita otra vez, a la camisa nati coral, y le hemos dado, como una cara, más nocturna, bueno, que también este es un conjunto, perfecto para ir por la mañana, a trabajar, también puedes ir con él, y me diréis, pero si llevas los selenitas, claro, pues por eso precisamente, podría trabajar, porque no hay un zapato, más cómodo, que el selenita, o sea, esto es, una maravilla, he hecho un taconeo, que estamos en la feria de Sevilla, y estamos echando, mucho de menos a Sevilla, maravilla de zapatos, amiga, de verdad, o sea, ¿sabes cuándo recomiendan las cosas? Que no me venía, cuándo recomiendo las cosas, con muchísimas ganas, porque es que, yo siempre las recomiendo con ganas, pero es que, de verdad, o sea, zapatillas, bueno, chicas, blazer blanco, este es de luniaco.com, ya sabéis que yo siempre recomiendo tener, igual que un blazer azul marido, con un blazer blanco, porque nos salva de todo, queda mono, los pantalones, acaban de llegar, más, están agotados en la web, que es el pantalón para todo, me parece, y, bueno, también he puesto el conjunto, para que veáis cómo es la nati, las que no lo sabéis, que antes la llevaba dentro de una falda, pero como queda por fuera, ¿eh? Está muy bien, porque además, si queremos tapar trasero, pues lo tapamos, y si lo oye, nos la subimos, y listo. Bueno, el pantalón, el pantalón es, el pantalón para todo blanco, me parece que se llama, no me acuerdo ahora mismo, porque no puedo ver qué talla llevo, os lo digo después, ¿vale? y me hace mucha ilusión, en medio de este conjuntazo, que vuelto a quedar el coral con toques de morado, ¿eh? Queda ideal, los pendientes que llevo de joyería Shaw, tienen un toquecito en la piedra de morado, pero hay que fijaros, que collar más bonito, me ha mandado, me ha mandado, ¿lo veis bien? ¿eh? con el pez, qué cosa más favorecedora, más bonita, y más de esta época, que me la ha mandado, tiene cuenta en Instagram, y creo que en Facebook también, si queréis pedir, pues ya eso, habláis con ella, porque supongo que moverá su, su, toda la bisutería, y todas las cosas que hace, a través de Facebook y de Instagram, se llama Oti Torres, le mando un besazo a mi querida Oti Torres, Oti me lo voy a poner un montón, porque esto también es de mi estilo, me encanta, y me doy una vueltestita, y vamos al siguiente, bueno, esto que llevo puesto, es muy guay, es muy guay, porque lo podemos utilizar, de muchas formas, como vestido, que ahora después veréis como queda, pero como caftán también, una especie de caftán, largo, encima de los mismos pantalones, los que sacaba antes, el pantalón para todo este blanco, lo llevo de Nuria Covo, fijaros que bonito, o sea el subidón, como veis, en este vídeo, estoy sacando mucho coral, va mucho de sus tonos, de los corales, de cuando los mezclamos, me he dejado el mismo collar, de Oti Torres, buscarla por Facebook, o por Instagram, pulseras, de Nuria Covo, aquí si me he puesto mucha pulsera, porque le estoy dando un aire, muy oriental, los pendientes de joyería chao, y ahora, el pantalón para todo, encima, me echo esto, y me lo abro con un blusón, también lo podría llevar, totalmente abierto, y con un top, imaginaos, todo blanco, pantalón blanco, y encima esto, a modo como de, de abrigo, digamos, de abrigo de verano, el shopping, no sé que nos puede faltar, que bolso más práctico, más mono, que te lo pones así de mal, o te lo pones, al hombro también, y te queda monísimo, con este conjuntazo, y el toque, el toque fundamental, aquí, que termina de completar el conjunto, bajo mi punto de vista, y queda monísimo, es este zapato, que no me acuerdo el nombre, que está en Nuria Covo.com, todo lo que llevo puesto, menos las joyas, y tal, que es comodísimo, y además altito, es que yo cuando digo comodísimo, me gusta hacer así con las pieles, para que veáis, piso de goma, el tacón muy ancho, para que podamos ir altas, pero que vayamos muy cómodas, verdaderamente cómodas, y es que este tipo de vestimenta, que llevo yo ahora mismo, tan súper mega joven, tan informal, pero favorecedora, con este rollo así, un poco hippie, pero muy chulo, le va genial, cojo mi mando, y ahora voy a hacer, el cambio, de los cambios, cuando dices, vamos a ponerle, una sonrisa al día, amiga, vamos a darle color, a las calles y alegría, y esas somos nosotras, bueno, muy, muy chulo, como vestido también, quizá un pelín transparente, creo yo que puede ser, que resulte este vestido, habrá que ponerle, pues nada, una combinación, ya sabéis que en Gómez, seca y todas las tiendas, te las venden así, lisita, para esto, como un vestido, que marcan un poco, a lo mejor, por las tiras, no, no sé, yo nada más que digo una cosa, yo cuando me pongo un vestido, lo que quiero es estar guapa, y este me parece, que es de los que favorecen, una cosa bárbara, aquí el cuello, no es de levantarse, aquí os dejáis, el escote viene en pico, y el cuello lo abrís, de esta forma, simplemente unos aros, que nos iluminen la cara, nuestro buen escote en pico, me he puesto también dos brazaletes, para darle colorcito, y en, y en la, y como zapatos, pues el, ahora se me ha olvidado, el nombre, bueno, es que llevo sacando, todo el vídeo, el, el Selenita, Selenita, ay por Dios, muy guapa, así es como tenemos que estar todos los días, muy guapa, los complementos, pueden arreglar, o estropear, un conjunto, en este caso, una camisa preciosa, la gafa, todo el suelo, una camisa preciosa, como es la camisa nenufa, igual que el vestido nenufa, pero la camisa, preciosa, vamos, lo mismo con unos pantalones, como los que yo he puesto, que con unos pantalones, por ejemplo, un verde, un verde más fuerte, también les quedaría bien, un beige, o, o unos blancos, ¿no? Pero digo, bueno, como siempre pongo pantalones blancos, digo, me voy a poner, a ver, me voy a poner, eh, unos pantalones negros, en este caso, unos de cera, cuya etiqueta os enseño, aquí, este pantalón es comodísimo, es como un tejido, súper agradable, termina así, tipo flare abajo, eh, con los bolsillitos aquí, súper cómodo de llevar, ¿vale? Y, voy a ponerle cosas, como no llevo apenas joyas, pues, para darle un toque, un poquito más chic, me cojo, un pañuelo, de los de Luria Cobo, que no me acuerdo el nombre del pañuelo, no llego punto contra, ni ese tipo de pañuelos, que sabéis que estoy sacando mucho, porque me encanta, ¿no? Le dan un golpe al cuello, y un bolso que es de zara, ¿vale? Que es el que he sacado antes, es muy mono. Nada más, ya unos zapatos cómodos, que en este caso, yo los he cogido en este color, el modelo este de plataforma, es muy cómodo, que tenemos en la web, pero yo, aquí los hubiera cogido en negro, por ejemplo, también, hubiera quedado bien, ¿eh? Lo que pasa es que, no los tenía a mano. Pues nada, simplemente, sencillez, comodidad, pero, pero, un algo más. Perdona. O sea, de lo que estamos hablando hoy, amigas, ¿cómo es el vestido? ¿Cómo es el vestido? De bonito, y de favorecedor, ¿eh? O sea, ¿cómo es la tela? ¿Cómo es el vestido? Es que nos vemos guapa, o sea, con el otro nos veíamos guapa, ya tenemos una versión tirante, de otro vestido, que también nos vemos guapa, y el rojo del principio, ni te digo cómo era, es que no sabes cuál elegir, o no. Bueno, muy bonito este vestido, muy fluido, con una tela preciosa, favorecedora a tope, solamente llevo, para que luzca el vestido nada más, me he puesto unos tacones, que son el modelo dulce, con el enlazo por detrás, unos pendientes, que son los de mariquitas, que os dije antes, que son ideales, que le dan ese toquecito de luz a la cara, así, pero con mucha limpieza, buenísimo, y me cojo, vale, yo no había como punto con la etiqueta, no la he escogido, perdón, lo tenéis todo en la web, me cojo un bolso más grande, para que, que este está en la web, para que le creen contraste, también podría coger unas cartelas, vamos que, yo he cogido este, y porque he cogido este, porque, por si hacía un poco de frío, quedó muy escotada, yo tenía que sacar, amiga, la pasmina negra, que faltaba en la web, ¿cómo es esto, amiga? Noche de verano, venid a mí, por favor, la pasmina negra, yo tenía que salvar,